¿Esto? ¿Tenemos a tu hijo? ¿Y no es un secuestro al paso? Nos cruzamos con él mientras iba al colegio. No queremos pedir rescate. Ya no lo verás. No somos una banda. Somos los que chateamos mientras manejamos. Los que aceleramos más de lo permitido. Los que no respetamos las señales de tránsito. Esto es un secuestro de la vida. En Perú, los accidentes de tránsito generan más muertes que los homicidios. Si manejas, no chatees. Unidos salvemos vidas.